... Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Santiago del Estero. Por primera vez, aquí en el marco de la Feria del Libro, con muchísima gente amiga que se ha acercado, probablemente por equivocación, a este hermoso foro. Gracias por venir. Sí, gracias a ustedes por venir. Mirá si veníamos y no había nadie. Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton, por favor. Hola, amigos, buenas noches. No menos injusta será la ovación que tributaremos a Guilefpi. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, vamos a emplear algunos segundos en dar cuenta de nuestras hazañas inminentes. Atención, que la semana próxima estaremos el día jueves en Morón, en el Teatro Morón. Sí. Ahí en Nuestra Señora del Buen Viaje, 851. Las entradas están disponibles en Platea.net. El viernes estaremos en el Caras y Caretas. Ah, qué bien. El sábado... Sí. ...en el Teatro Broadway de Rosario. Pero caramba. Y el domingo en el Festram de Santa Fe. Bueno, serán días de una gran actividad. Morón, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe. Aquellos de ustedes que quieran acompañarnos en esa esquina, no tienen más que seguir. Bueno, que van a ir a Morón ahora, la semana que viene. Bueno. Hay incluso un colectivo que sale de acá a la esquina. Sí. Santiago del Estero Morón. Sí. ¿Directo? Sí, es gratis. Sí, sí. Hay gente que está pidiendo que le paguen para subir. Sí, sí, también. Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa directamente. Bueno, mire, hay unos amigos aquí en Santiago del Estero. Sí. A los que quiero ir a visitar. Sí. Yo tengo muchísimos amigos en La Banda, la localidad que queda aquí pegado. Bueno, se ve que vinieron. De La Banda hasta Santiago hay un puente que cruza. Sí, hay un puente, pero ya está pegado. Lindero. Ahora, dígame, cuando uno va de visita así a un lugar, ¿tiene que llevar algo? Algo, sí. ¿Lo hace uno con sus propias manos? Yo le voy... ¿Lo que lleva? Lo que lleva. A mí no me gusta mucho que me digan, le traje algo que hice con la mano. No, no. Con mis propias manos. Yo le hice un budín. Esa efusividad manual, no sé si me gusta. Pero, en cualquier caso, le digo que los dirigentes de la radio, sabiendo que veníamos a Santiago, donde las costumbres son de una gran distinción. Sí. Y donde se presta atención a todos los detalles estéticos de la visita, me dio este dossier que dice, ¿qué debes hacer cuando visites una casa en Santiago del Estero o donde fue? Bueno, entonces, en cualquier lugar del mundo. Vamos desde la puntualidad más estricta hasta una amplitud rayana en el desconcierto. Bien, vamos a ver lo que dice acá. Primero, esto es muy importante, esto que voy a decir. A ver. Atención. No debes nunca entrar con los zapatos sucios. Bueno, esto es verdad. De ahí la costumbre japonesa. O sea, zapatos sucios, ¿no le suena a japonés? Zapato chucho. Zapato chucho. Bueno, en el Japón son capaces incluso hasta descalzarse. No, no. Los japoneses, la tradición milenaria que tiene Japón, es un país que lleva miles de años ya. ¿Cuántos? No, milenario quiere decir japonés. ¿Cuántos años? Mil. Mil o dos mil. Mil o dos mil, es muy distinto. Mil o dos mil. Para uno que... Pero no, ¿cómo va a ser lo mismo, señor? La historia es la historia. Bueno, en todo caso dice, antes de entrar a una casa, sacude los pies en la alfombra. Ahora, pregúntame, ¿cómo puedo sacudir los pies en una alfombra si todavía no entré a la casa? No, ¿por qué? No me diga que tienen una alfombra en la vereda porque no le creo. No, es el felpudo. Lo que sí hay que tener, como había en mi casa, un limpio atamango había. ¿Cómo era? Como un fierro. Ah. Un fierro clavado en la tierra. Entonces venía vos, que venías caminando por el barro, ¿por dónde iba a venir? Sí. Bueno, entonces raspaba y quedaba un barrito allí, muy, ¿cómo decirlo? Muy fértil. Ah, qué bien. El barro que uno se sacaba de los tamangos cuando venía a una casa, era usado luego para fertilizar macetas. Claro, sí. Y si no se limpiaba, le crecían plantas en los zapatos después. Muchas veces sí. Después, muy importante esto. Ya voy, ya voy. Disculpen si les molestamos que estamos haciendo el programa. Pero bueno. Quejarse de la temperatura del lugar. No, no es conveniente. No, 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 porque si está de visita y usted muestra incomodidad, ¿cómo le está diciendo qué poligrillos que son que no tienen ni aire acondicionado, ni ventilador, ni nada? Entonces usted hace 60 grados de calor, no dice nada. Y si el dueño de casa pone la estufa y hace 40 grados, tampoco no le haga ninguna objeción. No, no, incluso puede comentar, la verdad que buena idea porque estaba medio fresca. Incluso, para enfatizar, va a buscar el pullover que trajo y se lo pone así. Pero si está todo transpirado. No, no importa, pero usted tiene que ver que no puede ponerlo violento al dueño de casa. No haga comentarios. No toque las cosas de la casa sin permiso. Bueno, esto sí. ¿Cómo va a ir de visita y va a empezar a tocar las cosas? Bueno, pero ¿está mal, por ejemplo, mirar la biblioteca y decir... No, la biblioteca. Ay, no, está mal. Tenés el último de rolón. Ay, sí. O lo que fuere. Sí. Bueno. Debo para poner un ejemplo así. Sí, sí, bueno, pero... O tocar los estantes. Acá un refrán muy lindo que dice, fulanito toca más que un ciego en casa ajena. Sí, sí, no es muy elegante ni correcta la frase. Bueno, bueno, el ciego estaría justificado, pero el curioso, no. Y si usted tiene hijos, contrólelos, digo, en otro orden de cosas completamente distinto. Sí. Ah, no, en el mismo orden de cosas. Para que el dueño de casa no se vea obligado a reaccionar. Sí, sí. Si uno tiene un hijo, el responsable es uno. Claro. No el dueño de casa. No llegue al extremo de que sea el dueño de la casa el que le tenga que encajar una patada. Bueno, lo que pasa, ¿sabés qué? ¿Sabés qué pasa, Raúl? ¿Qué tal? Acá Alvarito vive en departamento desde qué chiquitito. Me aburro, papá. Entonces sale y ya quiere tocar todo. Sí, pero me aburro. Esperá un poquito. Estoy buscando a ver si encuentro algún juguete. No, no es juguete, es en la casa de mi señor. ¿Cómo? ¿Y este? No, eso no. Mi señor esposa. No toque las cosas. Disculpame. Sí, perdóname. No está acostumbrado a salir. Bueno, en ese mismo orden, no abra la heladera sin autorización expresa de su amigo, el dueño de casa. Claro, la heladera es algo muy privado. Claro, cómo abre la heladera. Y además, hay gente que abre la heladera, se come las cosas y curiosea en los lugares íntimos. Señor, no. Yo creo que toma este. No, señor. Están los remedios. Peor todavía, peor que la heladera, para mí es la mesita Lu. No, la mesita Lu no. Pero cómo llegó hasta el cuarto. El primer cajón de la mesita Lu, que tipo, a ver, no se mete. Y empieza a mirar, ¿y esta foto? Pero cómo va a andar mirando los ojos. Mirá lo que encontré, papá. Dientes. Algarito, por favor. Ya me parecía que tenía... Con razón no sonreía cuando llegamos. Creí que le había caído mala noticia. Dice, apoderarse del control remoto de la televisión. No, bueno. Están todos mirando los Juegos Olímpicos de Londres. Sí. Y el niño pone la tarde con Disney. Bueno, pero para que se entretenga un rato. No le podemos poner algo porque mirá que está inquieto. Bueno, acá tengo libros para colorear. ¿Querés colorear, Alvarito? Tengo 16 años, papá. Ah, bueno. Ah, es cierto que cumplió 16. Sí. Bueno. Tampoco lleve usted, si va de visita, una mascota sin consultar primero. No, la mascota creo que es peor que el niño. No. En este caso. Yo no sé. Una combinación espantosa es llevar el niño y la mascota. No, bueno. Pero peor todavía es que el dueño de esa casa tenga él mismo una mascota. Sí. Y usted le lleve la suya y se produce... Entra en conflicto. Claro, un conflicto. O lo que es peor. El perro... Se enamoran. Se enamoran y empiezan los perros, ¿viste? Con esa soltura que tienen para enamorarse. Empiezan a perpetuar la especie y no más. Claro, ahí delante de usted. Sí. Y usted no sabe cómo hacer más si usted va con su novia, por ejemplo. O está presente la novia o la señora madre del dueño. No, peor, la madre. Y usted trata de disimular y dice la naturaleza... Esa es... Señor. Esa sí, señora. Sí, es la vieja. Sí. Y le guiña el ojo. Bien. Además, vio que todas las maniobras para evitar el contacto canino... Sí, sí. ...son difíciles de disimular y de... Pero es que cuando las ganas de amarnos aprietan, ni a los muertos ni a los vivos se respetan. Sí, no. Acá dice el redactor, el redactor de este dossier, dice... Esto me ha pasado y mi casa no tiene patio. Un perro en casa ajena puede ser percibido como una amenaza a la limpieza y el orden. Y sí. Pero además, si hay otras mascotas en casa, puede traer problemas en las reacciones de los animales. Bueno, le puedo decir... Sí, señor. Muchos veterinarios lo dicen. El perro... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Acá llamaron un veterinario. ¿Usted es veterinario? Sí, sí. ¿Usted es veterinario? Como el señor dice, en que el perro es territorial. Gracias, me voy a retirar. No, no, pero espere. No, era para certificar las palabras del señor. No, pero díganos. Sí, sí. ¿Es verdad que somos nuestro perro? ¿El perro habla por el dueño? Nunca he visto prienda que no se parezca al dueño. Se lo digo como abogado. Pero no es veterinario. Bueno, pero se lo digo como abogado. No, bueno, sí, señor. Me salió una voz como de abogado. Sí. Bueno. Bueno, pero lo que sí es cierto es que el perro, cuando es adoptado por el dueño, cree que la casa es de él, no del dueño. El perro tiene una visión política que querría ser de Janay. Bueno, sí. Pero por eso le tiene que enseñar cada lugar, para que el perro se apropie un poco de los lugares. Porque vio que el perro anda olfateando cada cosa y donde siente su propio olor, allí se apropia. Si usted, por ejemplo... No entiendo, ¿cómo es esto? Usted tiene olor a perro. Gracias. No, no, no. ¿Sabe por qué? Soy veterinario. No, sí, sí. Pensé que era abogado. Por el olor a perro, le digo. Ahora, hay abogados en la sala. Acá en este momento se retiran personas del Colegio de Abogados de Santiago del Estero que habían venido a saludarnos. Gracias, doctor. Bueno, perdón, bien, adiós. Traían un ramo de flores. Para usted, doctor. Porque uno no se siente el olor al perro propio. Yo que lo propio, los olores propios. No. Uno se acerencia. Claro, y no lo siente. No, bueno. O lo siente, pero le gusta. No, bueno, lo sé, señor. Entonces, cuando otro perro huele, que usted tiene un olor a perro que no es él, estalla el conflicto. Claro. O cuando viene usted de visitar a alguien que tenía perros, su perro lo primero que hace es olfatear la presencia del otro perro. Y prácticamente como si a usted le hubiera sido infiel. ¿Qué significa esto, le dice? Cuando usted tiene la profesión que tengo yo, se acostumbra. O sea, yo ando por la calle, a veces salgo con mi señora esposa y se queja. ¿Es casado usted? Soy casado por ahora, ¿no? Bueno. Y salgo a la calle, perros y perros que se me acercan a olerme. Y claro. Que traigo conmigo el olor de muchos perros. Claro, claro. Por la profesión. Entonces me huele, así como con recelo, ¿no? Y bueno, a mi mujer no le gusta salir conmigo. ¿Por qué? ¿Y a usted le gustaría salir con la mujer? Que vengan todos los perros a verla. Bueno, pero ¿qué sabe? Que la olfatean también a ella. No, a mí. Bueno, bueno. ¿Cuántos perros tiene entre sus pacientes? ¿Cuántos? ¿Los que atiendo? Sí. Yo atiendo en este momento dos perros. Ah, pero dos perros no es nada. Es poco. Bueno, la gente ahora, cuando hay crisis, empieza por dejar morir al perro. Señor. Dios, por favor. Perro se enferma. ¿Qué? Dice, esta te la debo, hermano. No, ¿cómo le va a decir? Por favor. Bueno, otra cosa que está muy mal vista cuando uno va a casa ajena, es pedir la clave del Wi-Fi. ¿Por qué? Queda feo. Usted entra, no termina de saludar y dice, sí, Andrés, me llamo, encantado. ¿La clave del Wi-Fi? Dos perros es la clave. Después, rechazar la comida en forma grosera. No, no. Bueno, grosero no. Yo creo que hay que comer lo que le dan. Coma lo que le dan. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Yo soy nudista. Ajá. Como les decía, me había dado cuenta. Bueno. Pensé que lo hacía por placer, no por convicción. No, creo que el perro también se dio cuenta cuando entró. Soy nudista y vegano. Ajá. Ajá. Qué bien. Qué bien. No sé si quiere alguna copla. No, no, no. ¿Le puedo dar la mano? No puedo. Sí, ¿cómo le va? Qué cal. Y entonces, no puedo comer esto, la salchicha con chucru. Claro. Usted va a una casa, por ejemplo, pero no lo puede rechazar en forma grosera. Sí. Usted le puede decir, señora, este... Estoy haciendo una dieta. No, le dice, señora, soy vegano. Sí. Sí. Y nudista. Sí. Así que esa comida, ese matambrito... ¿A qué se refiere? No, no, no. No me lo voy a comer. Pero no en forma grosera. No, no. Quedamos en eso. Quedamos en tirar, por ejemplo, usted toma una cucharada de sopa, la expulsa y dice, ¿qué es esto? Bueno. Incluso con mucha S. Pero le puedo decir una cosa, hoy tenemos para comer salchichas con chucrut. Bueno, pero yo no como eso. Las salchichas pueden no comerlas, pero el chucrut sí. Es vegano. Sí, pero ¿cómo está preparado? ¿Cómo lo preparó? Pará, pará, que estoy curioso. ¿Hay otro número ahí al lado? Sí, hay otro, un recital al lado. Mucho más fuerte que el nuestro. ¿Qué será? Son los vecinos. Eso tampoco tiene que decir. Son los vecinos. No se le queje al tipo que usted visita de los vecinos. No. Ni tampoco le diga al dueño de la casa, pare que me gustaría escuchar la pelea de sus vecinos. No, 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 no. Eso está muy, muy mal visto. Tampoco use los productos de uso personal del baño. No, bueno, salvo el jabón. El jabón sí. El jabón, que lo use está bien el jabón. Jabón y toalla. Lo que está mal visto es que usted se lo apane. No, no. Porque por ahí, usted se va y este hombre va al baño y dice, ¿dónde están los jabones que puse aquí? No, usa el jabón oficial. Claro. Y no usa los otros. Pero no abre. No, no. Todas las puertas y empieza a indagar. Lo mismo que... Sales de baño, a peitarse. No, no. Los perfumes. Los perfumes, esas, qué sé yo. No, yo a veces tengo un problema que es que tengo un problema que transpiro. Soy muy caliente. ¿Usted es una señora? Soy un hombre, señor. ¿No me ve? Ah, no, no, está bien. Por ahí porque estoy medio oscuro. No, no, está bien. No, no había mirado bien, puede ser. Sí, sí. Que no se distraiga. A mí, yo tengo transpiración. Transpiro, transpiro, sudoración. Yo le estoy diciendo una cosa. Usted no puede ir transpirado a casa ajena. Bueno, pero me pongo nervioso y me transpiro más. Sí, yo también. Entonces, cuando pido de ir al baño y agarro el desodorante, el perfume, todo lo mismo. Tiene que dar, como se llama el calpeano. Si usted ya sabe que tiene ese problema de sudoración excesiva. Sí, sí. Cuando me pongo nervioso, peor. Mire cómo estoy ahora. Sí. Bueno, tienes 10. Está tremendo, sí. Está tremendo. Tiene que llevar papel secante o algo así que le absorba. Papel secante. Claro. Y si usted se da una ducha rápida. Pero, ¿cómo se va a dar una ducha? No dice, me voy a dar una ducha. No, no, claro. Dice, permiso, voy al baño porque... Bueno, no dice nada. No dice por qué. No dice por qué. O si no, dice, somos gente grande. No, peor, señor. No dice nada. Y va al baño, se da una ducha, todo lo que da, y vuelve. Sí, pero van a ver que tiene el pelo mojado, que... Y bueno, creerán que vaya a saber cómo ha sido su gesta. Después, no mueva los muebles o adornos del sitio en que se encuentren. ¿Cómo me va a mover los muebles? Y si ni le diga al dueño de casa dónde quedaría mejor ubicado. No, eso es una desubicación para mí. No, eso no. Pero puede ser una sugerencia porque yo, además de nudista y de vegano, soy decorador de interiores. Ah, qué bien, ¿eh? Me imagino que debe ser muy minimalista en la decoración, ¿no? Claro. Bueno. ¿Puede que un nudista se refiera a interiores? ¡Oh! Disculpen. No, señor. Por supuesto que trabajo con lo que hay. Ajá. Y con la energía que... Yo también. Bueno. Con la energía que percibo, y yo veo que acá tu ratona... ¿Qué? ¿A qué se refiere? A mis hermanas déjelas tranquilas. No, no, no. La mesa ratona no va acá. Lo mismo le digo yo. O sea, nos rompe... Lo mismo digo yo porque la mesa ratona no tiene que ir en ningún lado. No tiene que ir en ningún lado. Porque es un mueble que sirve para romperse uno los cuernos. Está en un lugar donde uno se la lleva por delante siempre. No, aparte, yo siempre le critico, somos amigos, compañeros de trabajo además. Que tenga la mesa ratona como mesa principal del comedor, con las banquetas altas. Es muy incómodo para... Claro. Muy incómodo. Hay que agacharse. Para la gente cuando se va a su casa después de una cena. Sí, sí. Además lo confunden. Están borbados porque han estado toda la noche inclinando la espalda para poder comer un mísero ñoqui. Y confunden a la mesa ratona con el sacabarro ese que disfruté. Se limpian los mocacines, señor. Y me deja todo el borde de la ratona. Sí, sí. Por eso le digo, no puede estar ahí. Y además la mesa ratona no se sabe si es una mesa chica o un banquito grande. Sí. Nadie lo determinó. Más esta que es de vidrio. Sí, no. Ah, de vidrio. Esto para mí, yo desde el primer día que la trajo, para mí es un peligro. Una mesa con vidrio y con patas de vidrio, a mí me parece ya directamente lo más peligro. No, que además te miran todo lo que pasa debajo de la mesa. Sí. Y usted no se puede rascar tranquilo. No, no, no. Porque vos que estás entrando frente, te miras. Entonces conviene, yo llevo siempre una toalla y la pongo como mantel en libre. No, no, por favor, señor. ¿Y después? No. No, oye, el vidrio es muy peligroso. Lo mismo que yo siempre le digo, ese sofá cama que tiene en el comedor, también, para mí está de más. ¿Quién se va a quedar a dormir? La verdad está de más. Bueno, a veces se quedan a dormir, yo le conté acá en este mismo programa lo que le pasó a un tío que tengo yo que es de baja estatura, y se quedó a dormir una noche. Es chiquitito, peticito. Sí, se quedó a dormir y resulta que es un sofá cama que tiene un mecanismo muy sensible. Sí, sí. Vos por ahí tocas algo y se abre de golpe. Claro, tiene resortes. O se cierra de golpe. Claro, automático casi. Este tío se le cerró de golpe durante la noche, y nosotros nos levantamos, vimos el sofá ya armado, ya como sofá. Sí. Y dijimos, ya se fue el tío. La policía se levanta temprano. Ya, se levanta temprano, se fue. Bueno, pasaron los días, ni nos acordamos más del tío. ¿Cómo los días? Días, pasaron muchos días. Y por ahí viene otro señor a visitarlo y se sienta ahí en la punta del sofá, y en una de esas quedó un silencio en la conversación. Sí. Sí, a veces pasa. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué es eso? Por ahí este hombre dice, ¿ustedes no escucharon como un pequeño chichido? Son los de al lado. Sí, son los de al lado, que están siempre de farra. Parece que juegan a la feria del libro. Y me dice, no, no, escuchen bien, escuchemos ya. ¿Qué es? ¿Escuchaba una voz? ¿Qué dice? A mí me dio miedo porque yo creo en el más allá. Bueno, sí, señor, pero ¿qué era lo que le decían las voces? ¿Pero qué decía la voz? Tío, 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 tío. Y entonces, che, vamos a abrir. Sí, sí, claro. El sofá lo tocamos enseguida, se abrió. El tío. ¿Vivo? Podríamos decir. Demacrado. Y sí, sí. Ay, dice, qué suerte. ¿Pero cómo? No se habían dado cuenta. Pero no se murió de hambre, nada. No, porque veo cómo son los sofás, que por la hendidura se caen masitas, pedazos de pan. Bueno, sí, claro. Sándwiches que no le gustan. Y con eso se mantuvo como una semana. Y bueno, digo que son cosas que pueden pasar en un sofá, ¿me entiendes? Sí, de todas maneras. El baño quiero decorar, porque me parece que es un poco... A mí me gustaría impactar a los visitantes. Siempre le digo a él, el baño tiene que ser una cosa que abra en la puerta rojo. ¿Rojo? Rojo, los accesorios amarillos. Y mucha luz, mucha luz así. Estroboscópica, luz de boliche. Usted se mira en el espejo y se prende, se prende. Pero es difícil. Usted se afeita y se corta todo en ese baño. Sí, bueno, pero usted sabe lo que es levantarse a las 8 de la mañana. Esa luz blanca de tubo. Miren lo que son los azulejos. Le faltan. Le falta mantenimiento, ¿no? Sí, le falta mucho los azulejos porque mi hijo está estudiando, como se llama, pintura. Ah, bueno. Entonces arranca los azulejos y dibuja paisajes. Un rancho, un paisano, una que tal. ¿En los azulejos dibuja? ¿Qué? Nunca vio los azulejos pintados. Bueno, sí, pero... Con un paisano y un rancho, nunca vio. Pero arrancarlo. Le salen demasiado grandes los paisanos y demasiado chicos los ranchos. Tiene que ver las perspectivas, trabajar el tema. Eso me dijo, digo, más que perspectiva. Mirá, el rancho este, tres veces el rancho. Y dice, bueno, ahora es así la construcción de obra. Por ahí el rancho está lejos, está en otro plano. A mí, yo siempre que le digo, él que por ahí tiene novia, tiene pareja, todo. Sí. Entra a este baño la novia y se horroriza. Es un baño de solteros. Es una carta de presentación mécima. Sí, un azulejo, yo le mandé. Miren lo que es la ducha. Como carta de presentación, yo al lado le mandé un azulejo escrito. Bueno, no. Señorita, soy el de al lado. Miren lo que es la ducha. Sí, la ducha está torcida. Está torcida. Está torcida, me tengo que poner en el pasillo. La tiene mal orientada, sí. Es casi como una calilla. Sí, sí. Bueno, eso hay que tirarlo todo abajo y volverlo a hacer, ¿no? Después tiene dos velocidades, dos temperaturas. Sí. Muy fría. Sí. Muy caliente. ¿Y por qué no tiene fría y caliente normal? No sé, señor. No sé. Bueno, no importa. Todo esto está mal visto si usted es un visitante, ¿no es cierto? Sí. Sí se produce una discusión. Sí, o esto es terrible. A veces pasa. Usted no interrumpa ni opine, salvo que sea con usted la discusión. Bueno, claro. Claro, ahí sí. No, si los dueños de casa discuten. Claro, la pareja discute. Eso es feo. Usted no diga, voy a tata, voy a mama. No, 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 no. Pero a veces la pareja le pide participación a usted. Claro. Que opine. ¿A usted qué le parece? Claro. Y usted dice, no, yo no sé, entonces ¿para qué viene? No. Dice, no te digo, no te digo lo que es. Mira, hasta un estúpido como este se da cuenta. No, pero no te digo. Vos fijate. Pero bueno, déjame que te explique. Pero que me expliques qué. Que me expliques qué. Todo el tiempo me explicás lo mismo. Pero por eso vine con él. Escúchame, Roberto. Yo te dije, terminá de traer gente a casa. ¿Qué es esto? ¿Un club? ¿Un club social? No, el club social no es un club. Es que lo invité porque tenemos que hablar cosas de laburo. ¿Pero qué de laburo? Hablar cosas de laburo. Yo tengo, hoy domingo, quiero paz en mi casa, paz. Siempre traes un imbécil o cualquier cosa que viene acá. Que va a jugar al Metegol o las pavadas que hacen ustedes. Terminálo un poquito con eso. Yo te dije, después de jugar al Metegol, vamos a hablar de temas de trabajo. A mí no me digan nada. Bueno, temas de trabajo. ¿Sabés cuál es el tema de trabajo? Ahora van a venir mis amigas y vamos a hablar de los temas de trabajo que vamos a hablar. ¿Querés que hagamos eso? ¿Querés que hagamos eso? ¿Qué pasa? ¿Puedo pasar al baño? ¿Qué va? No queda ni un azulejo en el baño. Bueno, dice, procura que tu visita sea lo más corta posible. Diez minutos está bien. Para no resultar molesta. Es cierto que prolongar la visita, ya cuando los dueños de casa tienen sueño, se muestran cansados y uno se quiere seguir quedando. Ahora, uno como dueño de casa, ¿no puede lanzar alguna indirecta? ¿De qué? A ver si se van. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, bueno. No, no, no. Todo esto está muy lindo, pero... Hay una forma de marcar la cancha si uno es visitante. Sí. Que es, por ejemplo, según lo que lleve usted. ¿En qué sentido? Yo digo, llego a su casa, de sorpresa, le digo, ¿qué tal? Traje el postre. Ajá. Es genial. Si le digo traje el postre, es que usted tiene que hacer la cena. Claro. Claro. Y no, pero el postre de lo que dice usted. No, ¿cómo el postre? No dice eso. Le digo, ¿te traje unas bombas de crema que te gustan a vos? Ah, bueno, dejálas ahí. ¿Te las guardo en la heladera? No, no, no podés abrir la heladera. Bueno, dice, al irte, deja todo ordenado. Si es posible, colabora con algún quehacer en el hogar. Cuando alguien empieza a levantar la mesa, el invitado se ofrece también a levantar la mesa. Claro. ¿Cómo es que hace? Se ofrece. Bueno, mal que esto es radio. No, no se ofrece verbalmente. No, no. Si no, ¿qué hace? Empieza a agarrar... Hace gestos tales como un mimo. ¿Querés que te ayude a levantar la mesa? No, empieza a agarrar... Si haces el gesto de levantar la mesa, lo que será el resto. No, no, bueno. ¿El baño está por aquí? Por favor, señor. Pácil a ti. Procura preguntar cuáles son las reglas del hogar a fin de no hacer algo que pueda molestar a los estudiantes de la casa. O sea, espantoso. Bueno, momento. A ver, ¿cuál es yo la regla acá del hogar? No, así no. Bueno, no, no es así. Usted las va viendo un poco. Las va viendo. Claro. Nosotros, que somos nudistas en casa, ¿verdad? Sí, sí, ya veo. Lo vimos la primera vez en una película, nos encantó. Y ahí decidimos ser nudistas. ¿Qué película era? La pistola desnuda. La dos. La dos, sí, sí. Bueno. Si querés sumarte, todo bien. Sí, está todo bien. Dale. No, no, yo recién llego. No, bueno, pero... Dale. No, me pone... No, no, salí, salí. Voy de a poco. ¿Te tomás un caldo con nosotros? No. El nudista no toma sopa caliente. Imagínense si se le vuelca la santa. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, que han mandado mensajes. No solo los oyentes, sino también los presentes. Sí, aquí hay una... Acerca de este tema de la visita... O de cualquier otro. O de cualquier otro. Los tiene usted por allá. Queremos comentarle a todos. Un momentito, recién acaban de llegar. Miren. Ahí tenemos una caja negra. Pueden dejar los mensajes que quieran. Los leemos y los comentamos ahora. Sí, señora. Acá hay algunos de antes. Ah, usted tiene también. Acá podés empezar. Bienvenidos a Santiago, queridos vengadores. Familia Carabajal presente. ¿Dónde están los Carabajal? Acá, mirá. Tomá. ¿Claro? Dale. Bueno, le piden algo al sordo gancé, después para la parte musical. Alejandro, soy Juan Lucris. Lucas. Lucas, gritó Lucas desde allá. Soy Juan Lucas. Te sigo desde los 12 años. Tengo 13. Muy bien. Quisiera pedirte una breve reflexión sobre la situación de Bolivia. Ahora nomás. Saludos para Mulancita de Tucumán, que me hizo enamorar del programa hace 11 años. Dice Natalí, aquí de Santiago. Bueno, acá, Mujeres Científicas de Santiago del Estero. Es un colectivo. Amautas y no sé qué es la otra cosa que dicen. Ah, Guermis, ¿no? Sí. Los amautas eran aquellos sabios. Usted que ha recorrido el camino de los amautas, ¿no? Allá en Machu Picchu. Por ahí cerca había unos sabios inalcanzables, como todos los sabios, que estaban allí en la ciudad de Machu Picchu. Acá, Jorgelina. Jorgelina dice, mi corazón late de emoción, me hizo un coi, al tenerlos en Santiago del Estero. Muchísimas gracias. Bueno, hemos recibido el CD de Martín Juárez, que es un cantante, un músico, se llama Cuando Llegue el Alba. Cuando Llegue el Alba, en la Zamba, ¿no es cierto? Sí, sí. Aquí lo ha dejado. Sí, sí. Vengadores, los escucho hace 1.500 años, los admiro mucho y nada más. Bueno, dice una cosa acerca de los Twitters. Dice que deben llevar una protección, que es un capacitor electrolítico, no polarizado, de 4.7 UF, que va desde el positivo al negativo del Twitter. Saludos, Tucumán, los estratos. Ah, mire, lo voy a anotar. Hola, Vengadores, vine desde Salta para pedirle a Dolina, yo no sé quién me han hecho tus ojos. Gracias por tantas noches de reflexión y de risas. Lo amo, Dolina, dice Sofía Pohasi, de la segunda fila. Mire qué cerca vive Sofía. Todos son de la banda, y no ella de la segunda fila. Me llamo María Angélica Ortiz, vivo en el barrio de Montserrat. Me gustaría que tocaran Ata una cinta amarilla al viejo Roble. Bueno, le miramos. Bueno, hay pedidos. Es Zulma de Ciudadela, pegada a caseros, dice. Sí. Le pide cambalache. Sí, bueno. Bueno. Es un tango que ya está tocado, ¿no? Bueno, después... Antes y mejor. No. Está bien, siempre. Walter de Córdoba pide Los Santos Vienen Marchando. Para el Sordo. Leano Rigby para el Tríos. Sebastián de Montevideo. Los quiero mucho. Saluden a mi madre. A mi madre también es una linda canción. Se llama Lourdes. Un privilegio tenerlos en Santiago del Estero. Mandando saludos a tus seguidores de siempre, Rocío y Viviana, que están aquí. Ajá. Saludos para Jocelyn, Pablo, Gabriel Carabajal, Alejandro y Marta Moreno, en otro papel. Y así, muchos saludos hoy. Soy Claudia de San Vicente. Hoy es el Día del Trabajador Municipal. Mándenle un saludo. Si no fuera municipal, sería primero de mayo. Jorge dice que hagamos algo del repertorio santiagueño. Hay tantas, pero... ¿Pero qué puede ser? Yo no sé si es una buena política. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver. Porque es como ir a vender naranjas al Paraguay. Claro, sí. Que va a venir a hacer algo santiagueño. Y acá seguro que le conocen... A mí me enseñó una vez esto, Antonio Carrizo. Y me dice, seguro que cuando un londinense escucha a los Beatles, debe haber algunos yeites, algunas llaves que nosotros no podemos... Claro. ...escuchar. Alguna cosa nos estamos perdiendo seguro. Un código que está dentro de la composición de la música, del lugar. Y muy seguro que cuando vienen grandes músicos y escuchan nuestros tangos o nuestras canciones criollas, algunas cosas se pierden. Y cuando tocan, algunas cosas las tocan, y muy bien, pero otras no las tocan. Y nosotros que los escuchamos, ah, decimos, eso no lo tocaste. Como si algo permaneciera inexplicable para los que están lejos. Yo creo que es una manera exagerada de ver las cosas. Si uno estudia bien, puede hacerse con todos los elementos. Pero también es acertado pensar que la música exige no solamente una versación técnica, sino una experiencia del corazón. Sí, es verdad. Así que entonces yo tenía muchas ganas de tocar, por ejemplo... Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los chanos, la vida linda santiagueña. Por ti cantan los chanos, la vida linda santiagueña. Bueno, pero... Ahí va. Te voy a cuidar. Lo que pasa, me dirá alguien, es que esta no es una música forastera. Esta música también nos pertenece a nosotros. Y quien ha estado tantos años poniendo la oreja y el corazón en tantas radios, conoce todos los chistes y todas las llaves, porque para eso hemos escuchado música santiagueña desde que nacimos. Es decir, están los ábalos y están los más nuevos y está... Bueno, los Carabajales, los Carabajales, los Carabajales, los Farías Gómez, que han sido prácticamente como mi familia y amigos y me han enseñado tanto. Cada vez que me cruzaba con un Farías Gómez me enseñaba algo. Incluso a veces con amenazas. Así que gracias a Jorge, que fue el que me pidió esto, pero lo cantamos y no lo cantamos. Un poco nomás. Un poquito. Un poco nomás. Bueno, si me permite, los nudistas a esta hora... Sí. Nos lavamos las manos. ¿Usted me va a acompañar o voy solo? Sí, por supuesto. Son dos minutos, no es que vamos a tardar demasiado. Bueno, bueno. Con permiso, ¿eh? Tenga cuidado. Bueno, ahora que estamos solos, me gustaría contarles una historia. Algo que pasó en Rusia en el año 1725. Ahora vamos a ver. Sigue la fiesta al lado. Vamos a ubicarnos en Rusia. Ya nos ubicamos. Fenómenos. La situación era la siguiente. A ver. Cuando murió el zar Pedro el Grande, la sucesión cayó en su mujer, Catalina Skabronska. De este matrimonio había dos hijas, Ana e Isabel. Pedro había tenido un hijo varón, Alexis, pero lo había mandado a matar por conspirar contra él. Un día este hijo conspiró y Pedro dijo, ah, mátenlo. Pero Pedro también se murió. Y quedó la zarina, Catalina, en el poder junto a sus hijas, las dos princesas. Y todos los cortesanos observaban qué iba a pasar con aquella sucesión. Las crónicas no eran muy entusiastas con Catalina. Cuentan que la zarina se había vuelto una mujer corpulenta, bigotuda, que vivía recargada de joyas y que era titular de una higiene dudosa. Todo el mundo coincidía en señalar sus modales de cantinera. Tenía infinidad de amantes a los que compensaba económicamente después de cada encuentro amoroso. Algunos de estos amantes eran nobles y otros eran favoritos de segunda clase. Que solo los conocía Johanna. ¿Quién era Johanna? La dama de compañía de Catalina y la encargada de ayudarla con sus placeres. Vamos, le elegía a los tipos. Se los conseguía. Y a menudo los probaba. Además, la salina bebía demasiado. Era frecuente que se desmayara después de comidas regadas por vodka. Y después de cada borrachera, se sometía a una sangría que, según ella pensaba, debía purgarle los alcoholes. En una de esas borracheras, bueno, la acompañaban sus familiares, que eran campesinos de Livonia, que Pedro nunca le había permitido invitar. Y ahora, muerto Pedro, los invitaba todos los días. Algunos días después de esos desmayos etílicos, Catalina montaba caballo durante horas para mostrarse fuerte ante sus sus gritos. Y se caía la mitad de las veces. Ahora bien, el asunto público que atendió con todo interés Catalina fue el casamiento de su segunda hija, Isabel Petrovna. Y ese asunto trajo consecuencias notables. Catalina quiso darle a Isabel un matrimonio que fuera la envidia de toda Europa. Y que asegurara el poder del imperio. Se buscó entonces a un príncipe francés para casar a su hija. Enterado de ese deseo, el embajador de Francia en Rusia, Jacques de Campredon, hombre que por sus propios negocios particulares le convenía que mejorara las relaciones entre Francia y Rusia, le habló a Catalina de lo interesante que sería un acercamiento entre su reino francés y el imperio. Y le dijo que un casamiento sería fantástico, podrían, acordando ambos países, mantener lejos a los ingleses, etcétera, etcétera. Y para endulzar más a Catalina, el embajador Campredon habló de la belleza de Isabel. Ay, dice, se fue a Francia, empezó a hablar en la corte francesa de la chica de Isabel. Ay, siempre que decía algo, primero decía, ay. Le habló, por ejemplo, al cardenal Dubois, que tenía mucha influencia en Francia. Y le dijo, mira, allá hay una princesa, Isabel Petrovna, que es muy amable y está muy bien hecha. A su vez también le habló a Catalina, decía, bueno, un príncipe, qué sé yo, bla, bla. Hasta que en abril de 1725, Catalina, la zarina de Rusia, se enteró de que nada menos que el joven Luis XV de Francia iba a ser casado con alguna princesa conveniente. Parece que el joven Luis XV había rechazado a una hija de Felipe V de España y se abrían nuevas posibilidades. Entonces Catalina, de Rusia, convocó al embajador Campredon, le preguntó, el otro le dijo, sí, es cierto. Y le dijo, bueno, mire, a mí me está gustando mi hija Isabel Petrovna para casarla con Luis XV. A ver qué pasa acá. Mire, si hay que hacer, porque son ortodoxos los rusos, dice, mire, si mi hija se tiene que hacer de otra religión, no hay problema. En fin. Ante tal ofrecimiento, Campredon solicitó un plazo para transmitir los detalles y, bueno, empezó a correr la bolilla de que Isabel era linda, etc. Y armó un viaje a Francia y a las pocas semanas viajó él mismo con retratos de Isabel un poquitito mejorados para que los vieran las autoridades francesas. Y para congraciarse con Francia y para hacer una oferta más extensiva, llevó, además del retrato de Isabel, otro retratito, en realidad un boceto dibujado en un papel, de María Lechinska, que era la hija del rey Stanislav de Polonia, un país que estaba también bajo el dominio de Rusia, para ofrecerla en casamiento a cualquier otro noble francés. O sea, Campredon y Lazarina, para fortificar la alianza, pensaron en completar el matrimonio de Luis XV e Isabel con otro, por ejemplo, el duque de Borbón con María Lechinska, una princesita polaca de segundo orden. Así, lo más cafillo, el Campredon salió con los retratos y las propuestas hacia Versalles, hacia Francia. En la corte de Rusia empezaron a esperar la respuesta. Se hacían apuestas, ¿no? Voy a que sí, voy a que no. Los más optimistas se preparaban para lo que sería la fiesta de casamiento. Llegó la respuesta en septiembre de 1725. Luis XV había decidido casarse, pero con María Lechinska, la del dibujo del papel, porque el rostro de la polaquita le había resultado más lindo. Bueno, los rusos, espantados, dijeron, ¿cómo una polaca insignificante que se ha ofrecido como regalo al duque de Borbón se va a casar con el rey de Francia? El anuncio provocó un desaire para Catalina. Furiosa, encargó a sus nobles que averiguaran las razones de este enlace tan desigual. Y el embajador Campredon, que de golpe se volvió canoso, vio cómo son los disgustos. Se perdió en explicaciones. Primero, para tranquilizar a la corte rusa, dijo que a Isabel por ahí no le gustaba Versalles, desmereció a su propio rey, pero para agregar alguna dosis de verdad, terminó por hablar del gusto de Luis por la polaca. Para compensar la afrenta, Campredon ofreció a Catalina al duque de Charolet, un noble de segunda orden, pero que, bueno, qué sé yo. Catalina aceptó enojada este regateo cortesano, pero más tarde vino a chocar con el más humillante rechazo. El segundón, el duque de Charolet, tampoco lo aceptó. Llegaron las consecuencias políticas. Catalina invitó al alto consejo de su país a romper relaciones con Francia, a preparar una alianza con Austria. Se envió a Viena un representante y la negociación fue exitosa. Europa se dividió en dos bandos. Por un lado, Rusia, Austria y España. Por el otro, Francia, Holanda y Prusia. Campredon, el embajador, harto de ser el encargado de infligir una ofensa tras otra a la zarina, renunció, que es lo que tendría que haber hecho el primer día. Y se marchó de Rusia y no regresó jamás. Isabel Petrovna se quedó sola, sin casamiento principesco. Mucho después, ella misma fue durante largos años emperatriz de todas las Rusias. La viuda de Pedro, Catalina, la zarina, amargada, bueno, ya que no había conseguido un novio para la hija, siguió con la bebida. Y murió un año y medio después. Se armó una nueva intriga para decidir la sucesión, pero esa es otra historia. Para terminar, contemos que el 5 de septiembre del 1725, Luis XV se casó nomás con María Lechinska. Durante tres meses, Luis y María vivieron en Fontainebleau, en pequeño paraíso para ellos, en plena luna de miel. El rey se dirigía todas las noches al apartamento de la reina, donde pasaba escandalosas noches que llenaban de admiración a las damas de honor que espiaban atrás de los tapices. Algunas muchachas trataban de seducir a Luis XV, pero el soberano que amaba a María se mostraba indiferente. Esta frialdad no tardó en molestar a la corte. Era inconcebible que un rey no tuviese amantes. Algunos se forzaban en empujar a Luis hacia ciertas jóvenes, pero estas empresas fracasaban regularmente, ya que cuando alguien llamaba la atención del rey hacia alguna veldad, Luis XV observaba con desprecio y aseguraba que la reina era la más hermosa. Y María también estaba muy enamorada de su marido. Cuando paseaban por el jardín, el rey recordaba el papel donde había visto por primera vez los ojos de María. Entonces le decía, muchacha, muchacha, ojos de papel. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueño, sueño despacito entre los pasos, hasta que por la ventana suba el sol. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Muchacha, pechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco, yo entretanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Ya terminó. ¿Ya terminó? Bueno. Bueno, mientras yo acomodo, usted haga el programa, dele. Sí. Ahí va. Muy bien. ¿Qué tiene? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué trajo ahí? Continuamos en la venganza, será terrible. Estamos en Santiago del Estero, señores. Por primera vez, la venganza acá. Ahí está Tute. Ahí está Tute, un gran... Un gran artista argentino, un gran dibujante y un gran poeta. Gracias por venir, querido Tute. Relaciones de vecindad artística, amistosa y casi familiar, nos unen con el querido Tute. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tratemos de no morir en la cocina. ¿Qué significa este misterioso título? Significa que la mayoría de las muertes... ¿En serio? ...en las grandes ciudades ocurren en la cocina. ¿Estás seguro de estar? Por ejemplo, en la ciudad de Copenhagen, el 93% de las muertes ocurren en la cocina. ¿En serio? ¿93? 93. ¿Mejor que no haga más cocina en las casas? Eso se dice fácil. Y bueno, señor... Accidentes en la cocina, señora. ¿Y cuáles son los peligros más comunes? Bueno, yo me imagino que la cocina tiene primero fuego, gas, aire. Ya está, con eso ya me está diciendo fuego, gas, explosión. No, no, es un fuego controlado. Artefactos eléctricos cerca de agua. Claro, agua, electricidad, chau. ¿Chau qué? Chau, estoy saludando al intendente. No, señor, continúa con el informe, por favor. Bueno, vamos a empezar. Señora, cuidado con el horno. Sí, me hizo asustar. Me hizo asustar, pero... Señora, cuidado. Me hizo asustar. El horno calienta los recipientes y los alimentos hasta cientos de grados. Sí, sí. Bla, 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 media hora. Pero bla, 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 quizás lo más importante. Sí, era lo más importante. Dice, ten cuidado de no quemarte. Claro. Por ejemplo, tocar los lados del horno. Las paredes. Muy peligroso. ¿Usted se cree que el horno está solamente caliente por dentro y no? No, no, el horno es por todos lados. Y si lo deja muchas horas, el horno va levantando más temperatura. Cuidado, los hornos de mala calidad tienen casi tanto calor afuera como adentro. Sí, le largan por abajo, por los costados. Le da por todos lados. Se pierde por los burletes de la puerta. Sí, además, cuidado, señora, no ande abriendo a cada rato para mirar la torta. Sí. Por eso los hornos nuevos tienen un televisor. ¿Cómo usted dice...? Sí, nunca los vio. Tienen como un televisor y no miran. Un vidrio. Ah, era un vidrio. Claro, es un vidrio. Con una luz adentro. ¿Cómo transmitir por televisión la...? Yo dije, bueno, no. Yo pensé que tenía una cámara, la cámara tomaba el budín y usted veía lo que estaba... No, eso es otro programa, señor. Sí, dura como dos horas. Sí, sí. Sacan premios todos. Sí. Bien. Y cuidado con el horno, después de quemar. Cuidado al trabajar cerca de la estufa, pero principalmente, dale tiempo a los platos que sacas del horno... Sí, sí. ...a que se enfrían. Y otra cosa muy importante, no sacarlos con la mano. No. Bueno, bueno, bueno. ¿Con qué lo vas a sacar? Tiene la manopla y ni fuga. ¿Una manopla? ¿Cómo son las manoplas? ¿Esas cosas de fierro que se ponían Los Ángeles de la Muerte para pelear? No, no. Está la manopla... Las pandillas de Estados Unidos. Es una manopla aislante y ni fuga. Sí. Y ni fuga. Usted toca algo caliente. Yo la fuga de titana, vi yo. Bueno. Es resistente al calor. ¿Usted las está vendiendo? Sí, señor. Este es el emporio de la manopla. Ajá. Me pareció por la cara. Sí. ¿Y por qué? ¿Son todas de la mano derecha? No, pues tenemos. Está la manopla del derecho y la manopla del zurdo. ¿Es verdad que no tienen dedos? ¿No tienen qué? ¿Dedos? La manopla. ¿En nuestra familia? Ah, dice la manopla. No, se supone. Porque es para sacar el burín del horno, no para hablar por teléfono. No, bueno. Sí, pero ¿sabe el problema? Usted le pica algo en el procedimiento. Sí. Usted está sacando la torta del horno. Sí. Ajá. Y le pica, no, algo. No. Bueno, en ese momento es cuando se ven los amigos. No, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted le está con una mano, las dos van a ocupar y le dicen, a que no sabes dónde me pica, Luis. No sé si sabés que soy nudista. Bien, después, cuidado con los productos químicos que suele haber. Sí, sobre todo debajo de la bacha. ¿Qué tiene ahí abajo? No. Lavandina. Las cosas para limpiar. Ah, bueno, sí. Lavandina, pool oil. Porque es rico en amoníaco. Ah, sí. Todo eso, ¿no? ¿Cómo se puede ser rico en amoníaco? Bueno, antiguamente la botella, la lavandina, se vendía, se comercializaba en botellas de anés de los ocho hermanos. ¿De verdad? Claro. Primero, la botella hacía el circuito del anís. Claro. Le compraba una botella de anés, te lo tomaba, después la tirabas esa botella, se la vendía al botellero y ahí, en una segunda utilización comercial, la botella caía en manos de los fabricantes de lavandina. De lavandina. ¿Les sacaba la etiqueta? Sí. Bueno, bueno. Pero la botella de anés ocho hermanos tenía grabados unos ocho. Claro. De manera que enseguida te dabas cuenta que era una botella de anés ocho hermanos, pero peor, a veces no te dabas cuenta. Claro, me parece un pedido. ¿Creías que aquella lavandina que estaba debajo de la pileta del fondo era anés de los ocho hermanos? Claro. Usted me dirá, ¿no parece el lugar más adecuado para poner un barcito la pileta del fondo? Bueno, dígaselo a las centenares de miles de personas intoxicadas con lavandina creyendo que tomaban anés de los ocho hermanos. Pero usted después toma a la lavandina que sacó de la botella del anés ocho hermanos y dice, caramba, ¿cómo mejoró el anés ocho hermanos? Sí. Sí. Era peor, creo, acertar con la botella a correr. Sí. Después. Evita las caídas en la cocina. Sí, sí, las caídas y ojo con las ollas y sartenes que se ponen al fuego. Porque toda olla y todo sartén tiene una manija. ¿Esa? Bueno, sí, esa o... porque si no es muy difícil agarrarlas. Entonces viene, la sartén viene con una manija. Con un mango, dice. Con un mango. Ojo donde pone el mango, porque si lo pone en forma de palanca o catapulta... Claro. Cuando le pasa... Onda invasiones inglesas. Sí, sí, sí. Pero contra uno mismo. Contra uno mismo. Como suele ocurrir. Después. Cuidado con las latas abiertas. Ah, una lata abierta es un arma. Es un cuchillo. Un arma. Por ejemplo, usted abre una lata de urano. Sí, sí, sí. Y deja... Y deja toda la lata afuera con el filo casi compadreando. Que es como un cuchillo redondo mirando para arriba. Viene su madre o una tía o un hijo de un año tratando de provocar lástima en las aves. Bueno, bueno. Nadie hace... Nada nos conmueve. Es inconmovible. Sí, es un público inconmovible. Un niño. Total, una tía. Sí, claro. Uno tiene tantas que una menos. Y bueno, pasa cerca de esa lata de durazno, saluda así. Sí. Y cuando llega el saludo a su punto más alto, la tía se da cuenta que ya no tiene su madre. ¡No! Y que los dedos han quedado en el interior de la lata de durazno. Sobrenadando con los últimos orejones. ¡No! Me parece horrible. Pobre más, saca la mano de ahí y la guarda en la manopla que tenía colgada. Para un inserto posterior. Las latas abiertas. Utiliza un abrelata mecánico. Sí. Que tiene un imán para mantener la tapa en su lugar luego de abrirla. Si queda en su lugar luego de abrirla, como saco lo durazno. Claro. A mí me gusta ir al supermanejado con un punzón y un martillito. ¿Para qué? Y le hago dos agujeros a la lata, me tomo todo el jugo y después la escabullo. Y lo deja seco. Y por atrás. Toda la lata seco. Y después que venga otro y yo, ¡Chin! ¿Cómo puede ser? Sí. No me importa. Después. A mí lo que me parece que es peligrosísimo son los cuchillos en el cajón. Sí, bueno. Y más cuando uno... ¿Están al alcance? Mete así, mira. Y saca. Mete otra vez la mano así. Está buscando el cubierto. Hay muchísima gente que se ensarta con cuchillos que están... Claro. Primer cajón, mete la mano, están los cuchillos ahí. Sí, sí, sí. Le estaba por decir otra cosa. Que el cuchillo es peligroso. Pero cuando usted está cortando sobre la tabla, la tabla de picar, tiki, 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 tiki. Sí, sí. Y vos dices tiki, 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 tiki. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Ah, no. Cortaste. ¿Sabes qué? Hay una cosa peor todavía. Algunas casas, casas rumbosas, digo, de personas ricas, tienen una cortadora de fiambre. Sí, me encanta, mete la pata de jamón. Siempre soñé con tener algo así, nunca pude. Pero hay mucha gente que tiene la costumbre, mete, por ejemplo, un matambre. Sí, sí, perfecto. Y arriba del matambre, para enfatizar, mete la mano izquierda. Acompaña. Acompaña. Acompaña el matambre. Sí. Y con la otra mano, con la derecha, le da maneja. Sí, sí. 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 Y ve cómo van cayendo las fiestas del matambre. Sí, sí. Y por ahí ve unas cositas más finitas. Sí, sí. Pero ese matambre no tiene huevos. ¿Este matambre? ¿Qué es esto? Hasta que se mira a los dedos y ve que se ha cortado... No, bueno. Buena parte de los mismos. Pero esa familia entre la tía. La tía que saludó con la lata de tomate. Sí, tienen todos problemas dactilares. Sí, le digo otra cosa. Ojo con las ollas y las cacerolas cuando se hacen guisos y esas cosas. Podés quedar siendo tú misma, oh joven, borrega que escuchas este programa, el guiso. El guiso. La soya gigante cuando se prepara un guiso para 10, 12 personas. Igual en el guiso no se notan los ingredientes cuando ya es muy grande. No. Ya da más o menos lo mismo cualquier ingrediente. Yo tenía un amigo que tenía un loro. Sí. Y estaba en la cocina el loro siempre. Ah, me encanta. Son una... Son excelente compañía porque están ahí... A veces hablan... ¿Siempre en la cocina? ¿Eh? ¿Siempre en la cocina? Siempre en la cocina. Tenía un aro y ahí el loro estaba como... Ah, qué divino. Ya muchos años ahí está como medio dormido. Cada tanto intentaba decir algunas cosas. ¿Y qué decía? No sé, nadie le entendía. A veces... No creo que los loros no hablan. Dicen cualquier cosa y es uno el que le pone el discurso. No dicen nada. Dicen... ¿Viste? La papa para Pedrito. ¿Viste? La marcha peronista. Es uno el loro. Igual no hay que tener, ¿eh? Así como dice mi amigo Raúl Aguirre, cuando escuchemos un poema, uno al recibirlo con la benevolencia de su corazón y de su inteligencia, le significa el verso y lo convierte, si acaso, si uno es un buen oyente, lo convierte en un verso hermoso. Así, el loro cuenta con la complicidad de sus dueños y da el sentido a un mensaje semióticamente nulo. Sí, pero hay que poner mucha fe poética en el loro. Pero hay un montón de leyendas de loros que escucharon conversaciones. Pero sí, es porque tiene dueños imaginativos. Incluso han delatado cosas. El caso es que este amigo mío tenía el loro en la cocina y qué sé yo. Y un día estaba haciendo un guiso y lo desatendió, desatendió el guiso. Ah, sí, bueno, ¿qué hay de dejarlo solo? Y dejó ahí una olla enorme. Qué rico. Enorme, ahí con un poco de carne, un poco de chorizos de puchero. Uy, qué rico. Que se ponen, como los dedos de uno cuando se sumerge durante mucho tiempo. El chorizo pucherado, bueno, todas esas cosas. Y se fue. Creo que tocaron el tiempo. No, es que aparte eso lleva varias horas. Claro, claro. Y el loro tuvo un accidente que nunca sabremos cuál fue. Claro. Se distrajo y se abismó a las profundidades del guisardo. Sí. Y no pudo salir nada. Nada. Cuando volvió, mi amigo, siguió revolviendo durante variaciones. Y el loro se fue incorporando al guiso mismo. Así como los ingredientes se van adaptando, se van mezclando, el loro ya quedó, ya fue guiso. Claro, sí, sí. Acabo de una hora de hervir juntos. Loro y albóndiga no se distinguían. Claro. Bueno, señor. Y se lo comieron al loro. Uy, señor. Se lo comieron al loro. El loro no pudo decir nada. No, nunca pudo decir nada. No, no. Como le he explicado antes, eran cosas que he inventado. Y por ahí notaron. Claro. Lo primero que notaron fue la presencia del loro, no la ausencia. ¿La presencia? Claro. Porque en el guiso había una pata con un anillo. Ay, qué feo. Que decía Pedrito. No. Entonces, después de comprobar su presencia, fueron a la cocina para enfatizarla con la ausencia. Claro, sí. Sumaron presencia en nuestros platos, ausencia en la cocina, se cayó al guiso. Bien, bueno, sí. Lo que es la mente humana. Todo lógica. Sí. Me imagino que se le cerró el apetito a su amigo, no comió nada. Es que ya habían comido todo. Bueno. Lástima que ya nos comimos todo. De no, se nos cerraba del apetito. Pasemos al postre. Bueno, después. Cuidado con los cajones, ya lo dijimos, de algún modo. Cuidado con la contaminación. Atención, esto es otro asunto. Sí, sí. Que parece que no fuera importante, pero no lo es. No. Las esponjas demasiado viejas. Sí, sí. Yo le conté que tengo una esponja que era de mi madre. Pero ¿cómo puede ser? Tiene que cambiarla. Muy probablemente de mi abuela. No, bueno. ¿Cómo van a tener tantos años? Las esponjas viejas. La misma tabla de cortar para carnes y vegetales durante años. Es que el que va a cambiar. Sí, cambia la tabla. Mirá lo que te traje, le decís a tu mujer. Sí. ¿Qué hice? Una tabla para cortar. ¿Cómo traes eso? Ya tengo una. Sí, pero ahí está. Ya tengo una. No sé, no es que la comprar una por año. ¿Qué es esto? También hay una tabla para verduras, otra para carnes. Bueno, pero acá parece que se contamina. Sí, bueno. Repasadores. No lavar los repasadores. Los repasadores se lavan solos. ¿Cómo se lavan solos? ¿Con qué? ¿Con qué se lavan, señor? Cuando vos secás. No, bueno, pero eso no lavar. No, señor, no se lavan. Hay que lavarlo con jabón, con todo. Bueno, los delantales, las agarraderas, todo puede contaminar los alimentos. Usted está muy tranquilo, pero tiene una tabla contaminada. Sí, de muchos años. De muchos años, comen todo, qué sé yo. Está a la tarde, botulismo general. Hay que mantener el suelo limpio y libre de obstáculos. Porque... No por caída, será por alguno de estos, alguna de estas cosas. Cuidado, es mejor utilizar guantes de malla metálica. Nunca vi. ¿Cómo que no vi? Guantes de malla metálica, ¿quién es usted? Robin Hood. Y bueno... Son tipo virulanas, una cosa así, entiendo yo. Claro, porque usted raspa, si usted no tiene una mano abrasiva... Sí, una mano áspera. Una mano áspera. Áspera de campesino. Una mano franca. Claro. Que pueda rasquetear, vio toda la grasitud. ¿Sabe que tengo así los pies? ¿Los pies? Los pies sí son pies abrasivos. No, bueno, pero no va a lavar los platos con los pies. Podría ser. Está rasqueteando. ¿Sabe que un día me clavé una chinche? En los... ¿En el talón? Venía descalzo y me clavé una chinche. Y no me di cuenta. ¿Cómo? Claro, tan duro y tan poco sensible estaba esa región de mi cuerpo. Y yo caminaba lo más tranquilo. Pero terrible. Con la chinche clavada. Y se dieron cuenta mis parientes. ¿Por qué? Por la chispa que sacaba cuando caminaba descalzo por el comedor. Se va a perder fuego. Oye, chispa, 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 ¿qué pasó? Me miré. Dos chinches. Dos chinches. No, bueno, tenía falta de uno. ¿Cómo puede ser? Chinche de Valero, ¿eh? De esa... Fuerte, de remache. Fuerte, sí, sí, sí. Bueno, últimos consejos, por favor. La instalación eléctrica. Bueno, sí. ¿Usted sabe cuánta gente se fulmina por desperfectos en la instalación eléctrica cada año? ¿Cuánta? No, no sé, le estoy preguntando. No, señor, si usted trae el dato, ¿cómo lo voy a saber yo? No tengo idea. Lo que yo recomiendo cada vez que se hace una instalación eléctrica es la conexión de una jabalina. Bueno, no se enoje. Bueno. ¿Cómo una jabalina? De una jabalina al piso. ¿Cómo es la jabalina al piso? Es una jabalina... Sí. ...que se entierra en el piso. Me tengo que ir. Ahora sí, gracias por escucharlo también. La jabalina no es esa de los Juegos Olímpicos. Sí. Se la llevan a los Juegos Olímpicos y acá la gente se electrocuta. Porque, cuidado, es peligroso. Una señora que yo conozco vivía justo al lado del campo de entrenamiento. Ahí, cerca de la cancha River, se entrenan los Juegos Olímpicos. Ah, en el Senar. Y venía en el Senar. Sí, sí. ¿Es barata esa zona porque...? ¿Es barata por qué? Porque todas las tardes le caían cinco o seis jabalinas. Y sabe cómo le pasaba por ahí, estaba tendiendo la ropa. No. ¡Sí! Le clavaba a la jabalina. Así abría los ojos a la vieja. Y al final le dijo, mirá, no se la devuelvo más. Es bueno, señor, pero... No, se la vengan a pedir la jabalina. ¿Qué? ¿Venían a pedir la que la había perdido? No, señora, me da la jabalina. No. Ahora, ¿qué peligro? No, dice, no la doy porque ya casi me ensartan a mí como churrasco de croto. Pero si uno está tomando sol ahí en el jardín. Eso es lo que dijo la vieja. Puedo estar tomando sol, quedo ahí ensartada. Me referí a una jabalina eléctrica, señor, que va en el piso para que haya una descarga a tierra. ¿Usted quién es? ¿Quién es? Soy electricista. Chau, hasta luego. Hasta luego. Matafuego. Matafuego. Tiene que haber. Sí. Matafuego. ¿En la cocina matafuego? En la cocina. ¿Quién tiene un matafuego en la cocina? Levante la mano. Nadie. Nadie. Allá hay una persona. Mentiroso, ¿qué vas a tener un matafuego? Nadie. ¿Sabés por qué? Usted, por ejemplo, el aceite, cuando le arroja... ¿Agua? No, agua. Solo una empanada. La empanada le tira adentro y por ahí le pega fuego. Sí, sí, se arma agua. Y si le tira agua, peor. Bueno, tía. Bueno, mire, un amigo nuestro que tenía la costumbre que se peinaba con un fijador muy rico en alcohol. Son los mejores. Sí, sí, sí. Son los mejores. Me acuerdo a la época de Glostora, por ejemplo. Ah, Glostora. Glostora. Tanto sea Glostora como Tombril, Capilena. Sí, sí. Que te dejaban el pelo brillante. Te daba una luz. Sí. El tipo iba a bailar y las tipas que lo grababan con él. Sí, sí. Era medio mentálico. Se ponían lentes negros para no... Bueno, y estaba en la cocina, el tipo así peinado. Sí, sí. Y le metió una empanada y le pegó fuego el aceite. Claro, agarró el fuego. Agarró el fuego el aceite y le agarró fuego el aceite de brillantina Palmolive que él se había puesto. No, eso prende y no... Y no tenía el extinguidor, no lo había comprado todavía. No, claro. Y perdió la calma. Y sí, ¿cómo debo decir? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Calma. Calma, se le está prendiendo. Calma, pero se está prendiendo fuego. Un momento. Ah. Sí. Bueno, y salió a la calle. Corriendo. Le puedo decir una cosa. Corriendo. Correr es peor porque si hay fuego... Sí, se aviva. Claro. Y estaban en la esquina unos muchachos y lo corrieron. Sí. Lo corrieron con una manta. Está bien, bueno. Está bien con una manta. No está mal. Corrieron con una manta y... ¿Lo agarraron? No, no lo alcanzaron. ¿Pero cómo no lo van a alcanzar? No, no alcanzaron porque tuvieron primero que ir a buscar la manta. No, bueno, pero de otro lado tenía otra gente, de otro lado. ¿Sabés qué dijeron? Un tipo que está ardiendo el maroto. Sí, bueno. Pero nosotros y nosotros fuimos a buscar la manta. Ah, no, esta no, que es nueva. No, bueno. Salimos con la manta. ¿Dónde está? Fue, dobló la esquina. Se fue, más que se... Pero cómo puede ser. Pero entonces, ¿qué? Salió mal la... Sí, que no sé, porque no lo vimos más tampoco. Bueno. Bueno, eso es todo. Prácticamente. Pero entonces es imposible sobrevivir en la cocina. Es muy difícil sobrevivir. Por lo que dice usted... Después de un mes haciendo la comida, es muy difícil permanecer vivo. Pero es raro, porque hay gente que sobrevive y cocina y está... Bueno, no cocinará también. Por eso dejé todos los métodos tradicionales, gas, etcétera, que los en todo lo tradicional, los dejé de lado, carbón, dejé de lado, y puse un horno a microondas eléctrico. Pero es eléctrico, ¿eh? ¿Vete la comida? Un minuto, ya está. Ya ve, pero me dijeron que tiene gusto electricidad. Sí, no. ¿Usted sabe cómo calienta el horno a microondas? Creo que es molecular. No me diga. No, las moléculas son las que se calientan. Claro. Ah, no uno. Pero lo que... No, no, señor. Eso me lo dijo un médico. No. Yo fui y le digo, ¿cómo es, doctor? ¿Qué está pasando? No, señor. El horno a microondas. El horno a microondas. Hace circular qué? La... La mi... ¿La qué? ¿La qué? La mi... No. No. La microondas. Ah, ah. La microondas. Y la hace friccionar a todas las moléculas. Usted, por ejemplo, pone un chorizo. Sí. Bueno. Bueno. ¿Qué? Usted pone esto y yo pongo aquello. No, no, señor. No, no. Usted lo pone. Y la propia fricción, la propia fricción de la microondas hace calentar el chorizo. Sí. Entonces usted, en 30 segundos... Está listo para cualquier circunstancia. No. Tiene el choripalí. Por favor. No, tiene listo sobre la mesa. Bueno, ¿qué le parece si dentro de este clima, tan sugerente... Sí, sí. Bueno. Vamos a pasar a la parte musical de este programa. ¿Hay música ahora? ¿Vino el maestro? Hay música ahora. El maestro ha venido. Ah, qué lindo. Y se han de calentar todas nuestras moléculas. Ah, qué bien. Pausa. Una breve pausa. ¡Bravo! Continuamos. La venganza será terrible. Estamos en Santiago del Estero, en la Feria del Libro Provincial. En la Feria Provincial del Libro, aunque no es lo mismo. Ahí se está transmitiendo por streaming. Esto vemos las cámaras. Y hay una pantalla afuera. ¡Upa! ¡Ah, vamos! Así que saludamos a la gente que está afuera. No diga que hay una pantalla afuera que rajan todos para afuera. ¿Qué le parece si llamamos al maestro? Bueno, si vino, llámelo. Y ya llega, a la Feria del Libro de Santiago del Estero, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cancé. Y ya acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Lucrecia López O'Sans. Y el licenciado pedido académico, Paletolía. ¡Muy bien, maestro. Lo jazmín pide un tema de Charlie García. Nos siguen pegando abajo. Me gusta mucho. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin boda ni arroz, y a novio lo agarraron entre mucho más que dos. Mira, lo están golpeando todo el tiempo, lo vuelven, vuelven a golpear. Nos siguen pegando abajo. Yo estaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un farolito azul. Él se desmayó delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de gris. Mira, lo están golpeando todo el tiempo, lo vuelven, vuelven a golpear. Nos siguen pegando abajo. Mamá, mamá, estoy yéndome, soy como una luz apagándose. Desde el piso los pude ver, locos de placer alejándose. Mira, lo están golpeando todo el tiempo, lo vuelven, vuelven a golpear. Nos siguen pegando abajo. El trío sin nombre. Maestro, para Lola y su mamá le piden El pescante. Y El pescante es una obra de autor santiagueño, que es Homeromance. El pescante es una obra de autor santiagueño, que es Homeromance. Compadre actos de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución, en la surda amarrada la rienda, que azotó al colorado redomón. Y como él, se amanzaron, se enfrentaron bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargando con sobra y recuerdo. Vamos, acariciando el pasado. Vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos abrené. Vamos, que en mis aventuras vive una locura de amor y suicé. Un goflado, tranqueando en la tarde, sin aliento al chilazo cansado. Para cazando en el último alarde, bajo el sol de la calle callar, requintado el alón del sombrero, ya no silba la vieja canción. Pues no queda ni amor ni viajero, para el coche de su corazón. Vamos, cargando con sobra y recuerdo. Vamos, acariciando el pasado. Vamos, al sol de tu trancón lerdo. Vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos, vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos abrené. Vamos, en mis aventuras viví una locura de amor y suicé. ¡Bravo! Maestro, Micaela pide una de espineta. ¡Ya! ¿Cuál pide? Otra de espineta. Otra de espineta. ¿Cuál? ¿Cuál espineta? Bajan, bajan. ¡Elijan ustedes! Vamos a hacer una... Yo empiezo y ustedes me siguen. Bueno, a ver. A ver. A ver. A ver. Si a tu corazón yo llego hay, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, me quedara yo atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y si acaso no brillara el sol, me quedara yo atrapado aquí, no vería la razón. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. Y hoy que enloquecido es suave, no venía la razón. Y si acaso no brillara el sol, me quedara yo atrapado aquí. Y si acaso no brillara el sol, me quedara yo atrapado aquí. Sinto amor, sinto amor, sinto amor, sinto amor Al pie de tu ventana hoy vengo a reclamarte Aquella zapatilla color marrón racero Y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado Y que estaban bordados en punto macramé El catre te lo dejo, métetelo en el cuar Pero los calzoncillos por favor me los das ¿No ves que son recuerdos de hace ya treinta años De cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos me ganó una enjuagada Mañana a la mañana lo pasaré a buscar En la última cauchada la mano Te lo pido Después de esta pavada me dejo de embromar Maestro Hugo y Caro piden Love Me Do Ah, qué lindo ¿Qué piden? Love Me Do ¿Va con percusión o sin percusión? Con percusión Pandereta No Pandereta No, no, no La marca no se usa nunca Maraca o pandereta Tírela porque no se usa Guilespi sí que se usa Toca la flauta Su hermana la pandereta Vamos, vamos Un, dos, tres, y... No, no, no La marca no se usa nunca Love Me Do You know I love you I'll always be true So please Love me do Oh, love me do Love, love me do You know I love you I'll always be true So please Love me do Oh, love me do Someone to know Somebody new Someone to love Someone like you Love, love me do You know I love you I'll always be true So please Love me do Oh, love me do Yeah, love me do Oh, love me do Oh, love me do Oh, love me do Han arrojado por una de las ventanillas del tren que vino de la banda Un dorado instrumento de viento Que dicen que es La maraca No La trompeta de Guileci Muy bien Muy bien, un sonido del jazz, de Blue Note Y demás ¿Qué les parece hacer por la vereda del sol? Sí, muy bien Un clásico Pero no en un ritmo muy cansino Sino más bien alegre Alegre Bueno Es alegro Tóquelo como quieras ¿Va a tocar la maraca, Bartón? No La pandenita Ah ¿Va a tocar la maraca, Bartón? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me preguntan si vino el Indio, ¿eh? Bueno, no vino. Eso sería... Vino para irse. El Indio Solari. Deberíamos irnos con... Nos marchamos con esta canción. Con esta canción. Deberíamos irnos con esta canción. No me diga. Sí. Efectivamente... Lamentablemente, ha llegado una nota de la comisaría diciendo que han recibido una denuncia de la fiesta del lado. De la fiesta del lado. Y nos demandan por ruido molesto. Así que vamos a tener que marcharnos. Lamentablemente. Queremos... Ah, no. Queremos agradecer a todos ustedes haber venido aquí porque acá, mire, la única gente que se divierte, ¿sabe quién es? Nosotros. Nosotros. Nosotros nos divertimos. Pero si ustedes no vienen, no. A nosotros lo que nos gusta es por ahí, cada tantos años, cada tantos minutos y minutos, hacerles llegar como una flecha luminosa en la noche una idea. Una. Una en mil días. Y entonces ahí nos sentimos felices. Así que gracias por haber venido a esperar a ver si la flecha pasaba. No pasó esta noche. No pasó la semana pasada. Hace mucho que no pasa. Pero bueno, vamos a seguir esperando. Gracias a todos ustedes. Aplausos. Aplausos. Vamos las bandas. Aplausos. 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 cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado? Y tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, tan mal que te condena. Vamos las bandas. Rajen del cielo. Vamos las bandas. Vamos las bandas. Rajen del cielo. Vamos las bandas. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.